Yo creo que el análisis que va a hacer después del partido de hoy tiene que ser más profundo y exhaustivo porque se puso a ganar el equipo rojo con anotación de Chucho López que debutó en nuestra liga pero después pues Yanderson y compañía hicieron de las suyas y le dieron vuelta y que le digo vuelta, le dieron con todo 4 por 1 el marcador acá vemos ya imágenes del calentamiento allá en la gramía del estadio El Trébol gramía que después sufrió la lluvia justamente cuando estaba recibiendo el equipo Escarlata la lluvia de goles compañeros, no sé cómo lo viste, Ángel tuviste oportunidad de estar relatando este encuentro no sé qué impresión te dejó este partido, debut digamos así de Torres Servín con el equipo Escarlata y también debut de Montoya al frente de los Príncipes Azules Sí, primero de verdad un platillo futbolístico por lo que representan los dos equipos interesante lo que se vio en el terreno del juego y creo que todos vimos más allá del tema es no sé si decir si creo que es el mejor momento que le haya pasado eso a Municipal porque es el primer partido, pero es el primer partido donde puedes reaccionar a qué quiero llegar, a qué quiero llegar, a qué no fue un buen partido Mauricio para Municipal y Amigos hoy el equipo rojo creo, yo no soy quién ni lo voy a decir así de esa manera pero sí veo a muchos jugadores que no están comprometidos con la casaca municipal digo, digo, miro muchos jugadores correr por correr, jugadas que las debes de hacer y ustedes, María y Claudio que jugaron fútbol, te las enseñan desde niño no puedes olvidarlas en un partido como estos, que estás comenzando en casa con tu afición que la gente necesita, Manía, ya un cambio de chip diferente saliste de Cardoso, sigues jugando a lo mismo o peor entonces, ¿qué pudo haber mostrado hoy el equipo municipal de diferente? a ver Ángel, es el inicio del campeonato estamos hablando de un equipo con historia que supuestamente tiene que tener el orgullo de sacar, poner la casta y sacar esto adelante ya, ya, arrancá del local, dale una alegría de arranque, de inicio del campeonato a tu gente eso, eso es cambio pero escúchame, primero y principal, regresando un poquito al tema de, a la nota que le hacen al técnico él está conociendo al grupo que él tiene, pero seamos realistas municipal es un equipo que le falta gente claro para conformar y ser un equipo competitivo y ser fuerte y pelear el campeonato que lo necesita ahora, ahorita llega la final que se ha llegado corto en contrataciones claro y acá está el reflejo, acá está la respuesta algo que no estamos dimensionando es que esta plantilla está a días de jugar liga con Cacaf entonces, es el subcampeón del fútbol guatemalteco va a jugar un torneo internacional y perdónenme, hacer este papelón en el estadio del trébol en la primera jornada no se puede después, más allá, más allá, más allá de que enfrente, tal vez Angelucci hoy se va a reír otro poquito pero, vimos a un Cobán que en el campeonato pasado también lo ha demostrado que nunca deja, ni se rinde ni nada por el estilo de jugar al fútbol lo hablábamos que le faltaba peso ofensivo, para mí le sigue faltando peso ofensivo pero obviamente ya Anderson hoy anduvo de la mano con Maradona y Messi juntos entonces, pero, solo para terminar Ángel, pero del lado del municipal tuvo fallas muy puntuales muy puntuales, miran solo a la pelota, no miran la pelota el hombre el primer gol, Chucho López se estrena como oleador en nuestra liga y ahí todo era, pues, ni él sobre hojuelas ni él sobre hojuelas, se fueron allá a celebrar creo que era la señora de Chucho, si no está mal ¿Cómo no se cortó en la malla ahí? ¿Qué mandaron? Esto, este fue un golazo Fuera del contexto de lo que presentó Municipal ahí también se estrenaba César Archila, que fue el que hizo el pase Muy buen juego de Archila en los primeros minutos Sí, vean acá, creo que le dan un poquito de espacio a Chucho pero resuelve muy bien Sí, porque se quedan todos a la espera los defensores Y hasta ahí, todo bien para Municipal Tienen que ir a atacar la pelota Vamos a ver la catástrofe, porque de 10 minutos que pasó este gol para los 45 de cierre Ah, no, no Ahora, lo que sí quiero mencionar yo, acá no sé ustedes que van a compartir, pero Municipal con Macuca y con Portillo ¿Qué garantías puede tener Municipal en defensa con las últimas actuaciones? Yo quisiera que a ellos los entrevistaran y les dijeran ¿De qué jugas? ¿Sos central? ¿Sos lateral? ¿Sos yo qué sé? Me explico, porque de veras ¡Qué mal! Acá viene el gol Acá viene el gol, mago Yo estoy seguro Angelito, el tocayo de Ángel Angelito Cabrera sacó a bailar a Jaime Alas ¡Ese gol! Levantó un centro con zurda muy bien, siendo lateral derecho y después, Yanderson Pero mira el movimiento de Yanderson Mira el movimiento de Yanderson No puede suceder algo Entre los dos centrales Por el amor de Dios Por eso te digo Entre los dos centrales Es algo básico Yo estoy seguro que si Centu estuviera acá con nosotros Ah no, no Yanderson se hubiese llevado el codo de Centurión a su casa Estuviera despierto, manía Sí Yo la verdad que... Despertá manía vos No pasa el show No he querido ni comentar Uno, porque Como bien lo saben Pues es municipal Mi equipo Lo sigo Pero en realidad es Doloroso para uno Como seguidor de municipal Que sucedan este tipo de accidentes Ahora, miren La audiencia Le voy a hacer el pase A Claudio Rojas Claudio Rojas ¿Comentaste este gol? No, ni se puede comentar Tocae ¿Qué se puede comentar? ¿Qué vas a comentar? Y te digo una cosa Pase adelante Influyó a Ricardo Jerez Porque lo estábamos hablando afuera Que creo que tiene que hablarle un poquito Mirá, tenés un hombre atrás Solo perdón Algo Uno de los centrales Igual más allá del central Más allá del central Que está muy mal posicionado No poder recibir una En liga mayor No poder recibir Esta es básica La defensa central A ver Pero si te das cuenta El lateral también tiene culpa Pero fue muy central la jugada Muy, muy, muy vertical A lo que vos decís Era Moisés De auxilio, de atención Si te das cuenta El lateral No tiene marca al fondo No, tendría que haber cerrado un poquito Tal vez Está muy metido Tendría que haber cerrado un poquito Si te das cuenta Son errores Entonces metes un detalle más Para lo que significa El desorden Y la falta de comunicación Dentro de un equipo Y el profesor Que espero Que de verdad Sé que ahorita va a tener Un gran dolor de cabeza Totalmente Lo que va a estar pasando Esta definición Esa es FIFA Esa otra Es que A lo FIFA Mira, ahí voy a lo que yo Por eso como mencioné Como comencé En mi comentario O sea Hay jugadas De verdad Ustedes jugaron al fútbol Uno lo ha vivido Más allá del morón Y lo que sea Pero Realmente Estaba lloviendo goles Es un gol de FIFA Estaba inundando el fútbol Miren Bien por Calderón De ahí para ganar el fútbol Yo siempre recuerdo Al Gato Guerra Que decía Hay que estar ahí Hay que estar ahí Pero Pero uno Lo que uno ve Ahí está el otro gol Sí Lo que uno ve Es un equipo Que hoy no entró Muy fácil Que entró 20 minutos bien Y que se le olvidó Al jugar fútbol A la municipal ¿Se le olvidó? Otro que se estrena Como que la viva Pero está bien Mira, escúchame Para Ángel Está bien que a veces Las cosas no te sucedan Pero no, hombre Escúchame Escúchame, Ángel Vos pones el orgullo Pones las ganas El deseo O sea, ¿sabes qué? Empezás a levantar piernita ¿Entendés? Algo que haya un respeto Dentro del campo No sé si al final Ya no hay nada Escúchame, Ángel Yo vi el partido Yo vi No vi No vi, perdón No vi Ni un llamado a atención Entre compañeros No No hay un líder ¿Qué? ¿Municipal? ¿Qué? Es un equipo de historia Ahora sí Te regreso el balón Te regreso el balón Voy a contar, ¿eh? Gracias A lo que voy yo Es que como dice el tocayo Lastimosamente esto no es Por una planificación de entrenador No No es por el cambio No Arrancamos mal de ahí Arrancamos mal en la parte de jugadores Actitud y juego Los errores de los goles son exageradamente horrores Puntuales Si te das cuenta Hay errores en la línea defensiva que Que no los comprendo yo Porque si te das cuenta Yanderson mide Tu altura, tocayo ¿Cuánto medirás vos? Bueno, no puedo decir al aire Porque es muy fuerte No, Yanderson mide a 1.70 por ahí No, mucho Pará, no 1.60 Es más grande el tocayo No, no me puedo Pará, no me puedo Pará, no me puedo Pará, porque tengo una molesta en la rodilla 1.40 1.40 Mirá este gol El gol que no fue gol No, no te reí Sabes cómo iba yo en la aérea A veces Mirá qué gran error este Nicolás Martínez se la perdió Pero se habían dejado solo Sí, también Y ahí Servín Se enoja con Moisés Y lo saca Porque por eso sale Moisés Yo entiendo eso Solo una jugada Es que el mejor de la línea de 4 de Municipal Fue el debutante Randall Corrado El lateral por derecha Pero mira, también es un 20 muy buen partido Por eso, él fue el mejor Pero todavía no está para un partido tan así Pero qué bueno Pero no hizo los mejores Va a jugar un Mundial Va a jugar un Mundial Lo que no tiene es un respaldo de jugadores detrás Que lo puedan guiar ¿Quién le pudo guiar? En la media campo ¿Quién le estuvo guiando? Todas las jugadas fueron perdidas Del Municipal Ganada por Cobán Galindo hizo lo que quiso por las dos bandas Hizo lo que quiso en el centro Entonces no es culpa de un chico Que está jugando con muchas ganas No, él jugó bien La preparación la tiene Pero en realidad La actitud Y lo que es el jugador de Municipal Dentro del campo Deja mucho que desear Ahí se necesitan líderes Que puedan corregir Pero es que no hay, claro No hay que tener un cambio Tienes que tener un... No hay Por eso está la planificación De un gerente deportivo Que tiene todas las fichas Para armar tu equipo Línea por línea Para que sea lo mejor Pero el entrenador Ni siquiera hizo El llamado De contestaciones ¿Qué contestaciones hizo Torres? ¿Cuántas mujeres hizo el entrenador? Ni una Sí, hizo una Tiene una plaza todavía, ¿no? Hizo la del Chucho él Sí Y le queda una Y después Fue para descontar Fue para descontar Pero una plaza Y recordate que los equipos En todas partes del mundo Que quieren campeonar Estar allá arriba Te hacen cambios fáciles De tres o cuatro jugadores Perdón Siempre hablamos de esa planificación Que tiene que existir Siempre se habla de que Tiene que planificarse Pero ¿Cómo va a haber una buena planificación En municipal? Y lo decía Claudio Si sacan jugadores Llevan jugadores Y ni siquiera estaba confirmado El técnico Después llevan a Vázquez Entre comillas No termina llegando El técnico Llega Torres Servín Y al final le permiten hacer Tal vez que incide en la contratación De Jesús López Y paremos de contar Y mirá que no se tardaron mucho En que llegara Torres De lo que pasó con Vázquez O sea Que no haya tiempo Ya estaban desfasados en tiempo Para mí Si hace falta Mucha Hay que decir que No jugó rotondi Ni caballo Pero la propiedad de Banca Pero está bien Son jugadores importantes Pero no, no, no Tenían dos jugadores por puesto Lo siento No lo tienen Como equipo municipal Hoy tenía que haber demostrado Otra cosa Y no fue así Miren Yo Lo hablábamos En programas anteriores Del tema de la participación Internacional de municipal Y decíamos Bueno Perdieron tres Ganaron uno Hay que ver Cómo comienza la liga Pero yo hoy Más allá De si me agrada O no me agrada Municipal Me preocupa Este municipal Sobre todo No existe Un cambio de mentalidad De jugadores No, no No existe Un compromiso Mental del jugador Falencias Críticas Angelito Algo que te digo Y lo decía Claudio Si no te están saliendo Las cosas Futbolísticamente Por lo menos Por orgullo Pero Hacía algo Ha tenido un cambio Ahora Al rato me equivoque Yo veo Está comenzando el torneo Por ejemplo Ángel Yo veo este municipal Y también el municipal Al rato Conmigo Pero si ustedes Por ejemplo Mi punto de vista Si ustedes Acá no me dicen Que Torres Servín Es el técnico municipal Yo sigo viendo El municipal De Cardoso Y hasta peor No parece Que hay un cambio ¿Dónde estuvo ¿Dónde estuvo la pretemporada? ¿Dónde estuvo la preparación? El once Es un calco De lo que hemos estado Viendo en municipal No hay nada nuevo No hay una sorpresa Pueden traer Perdón que se los diga XY O Z Entrenador Pero pasa más Por los jugadores Yo sigo pensando Es que mira Es que pero Yo comparto lo tuyo Porque yo si creo Que ya hay varios jugadores Que ya no tienen que estar En eso estamos de acuerdo Es decir De veras No porque uno quiera Quitarles el pan de cada día ¿No? El trabajo Pero son ciclos ¿No? Son ciclos que un jugador Al final termina Tiene que cerrar Y hoy de veras Yo te diría De la plantilla actual De municipal Se tiene que ir El 80% De veras Con todo respeto Ya para la fiscalía Y yo te digo Que no le voy Me molesta Ver a este municipal así Si a todos A todos Que nos gusta el fútbol Por supuesto Que no creo que sumen Pero es otro tema Pero no me gusta Que no sumen jugando así Es que municipal Viendo falencias Tan drásticas Pero mira Mira Escuchame Duchi Solo un comentario De repente Municipal dio más facilidades Hoy que una tienda De electrodomésticos Ahorita que está el 1 a 14 Y eso que la da Ahora Miren O sea Aparte Aparte de que es la jornada 1 Podemos Podemos en el Proyecto de Servín Pero En algún momento Pensar que nos vayan A callar la boca En jornadas Al rato Al rato Pero ojalá Que sea así Lo visto hoy Porque Cobán tampoco Nosotros estamos opinando Sobre este partido Cobán 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 ha hecho una pretemporada Que se diga Muy buena Pero hoy Fue letal O sea Realmente Dejó al destino Hablando Mira Tocayo Tocayo lo Pasa Que el funcionamiento Municipal No, no, no se ve Cobán pasaba por todos lados No se ve Por todos lados Era muy No se ve Y no se hacía fuerte La defensiva Ni nada Acá hay una situación Y un detalle Mira Tocayo Lo que pasó Moisés la pierde Bueno la perdió X Sí Va No va Pero escuchame En donde la pierde O sea también Son situaciones Que vos decís Los jugadores Están dentro de la cancha Realmente metidos O que pasa Y mira Ya para terminar El tema de munición Porque al final Podríamos estar dos horas Hablando de este tema Es que para Servín De verdad Yo le deseo El mejor éxito Que tenga paciencia Que trabaje Que corrija Pero ya le dijiste Que cambia el 80% Sí Pero eso ya no puede ahorita Por eso digo Eso ya no puede ahorita Él tiene que cambiar Por eso nosotros hablamos Ángel Hablamos Hablamos En programas anteriores Hablamos de De una planificación Que esa palabra Es muy importante En las instituciones Entonces va de la mano Va de la mano Del gerente deportivo De la directiva Y va de la mano Con el cuerpo técnico Tiene que haber Un tiempo estipulado Para que vos armés Un plantel Y que camine bien ¿Cuántos años lleva municipal De no hacer un equipo Por órdenes del entrenador? Sí Como Vean compañeros Como lo dijo Ángel Con ese No, no, no Como lo dijo él Tenemos dos horas Para hablar de municipal Y más Pero bueno Allá te vas a arreglar Con Willy Pero Vamos a la antesala De Xelajú Mario Campo Seco Contra Iztapa Hoy Sigue la jornada Y vamos a hablar todavía De lo que resta En domingo Nosotros Tenemos que hacer Un corte manía Y regresamos En línea de 5 Jornada führen Más Tres Ven Más Tres 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 Más Tres Más Tres Tres Más Más V Más Tres Maz